Entonces Jorge nos pregunta que en el caso que yo pongo que si es necesario el reconocimiento paterno o que solamente con estar en el registro civil sin que haya reconocimiento es suficiente para que se establezca la patria potestad y demás derechos. Ante lo cual la primera respuesta es que si los padres están casados al momento del nacimiento. Entonces opera la presunción de paternidad, por lo que no se requiere el reconocimiento paterno y el padre aparecerá en el registro civil. Debido a esa presunción, si se quiere desvirtuar esa presunción, habrá que demandar, como ya lo habíamos mencionado antes, en uno de los procesos de impugnación de paternidad. En caso de que los hijos, de que los padres no estuviesen casados al momento del nacimiento, en ese evento sí se requiere el reconocimiento paterno. Entonces la cuestión está aquí que para que en el registro civil aparezca alguien como padre, única y exclusivamente se puede por dos cosas. Primero, porque los padres estaban casados, o bueno, tres cosas, porque los padres estaban casados al momento del nacimiento, entonces con el registro civil de matrimonio no se requiere el reconocimiento paterno. Dos, porque el padre ha reconocido voluntariamente a su hijo, lo que en la calle llaman darle el apellido. O tres, porque un juez mediante una sentencia ha ordenado que se inscriba dentro del registro civil. Pero, si en el registro civil de nacimiento de una persona aparece en el campo donde dice padre o madre, fulano de tal, esa persona es el padre o madre de ese ciudadano. Si dentro de ese registro civil de nacimiento, estos cajones están llenos, aquí va el de padre o madre, en cualquiera de los dos, datos del padre, datos de la madre. Si aquí aparece, entonces la persona tiene filiación. Y desde que exista la filiación, existe la patria potestad, y todos los derechos que se desprenden de ella. La diferencia está con lo del reconocimiento, que es la firma que se hace acá. Esta firma depende de si los padres están casados o no. Si aquí aparece el nombre de la persona, y además la firma acá quiere decir que los padres no estaban casados al momento del nacimiento. Eso era muy importante antes, porque en el siglo XIX, sobre todo, porque eso fue cambiando, en el siglo XX, y en 1982 ya se igualó del todo, existían varias clases de hijos. Estaban los hijos legítimos, que eran los hijos nacidos dentro del matrimonio, y estaban los hijos naturales, que eran los hijos extramatrimoniales, ya, los bastardos. Y esos hijos tenían diferentes derechos, es más, el primer orden hereditario era sólo los hijos naturales, perdón, sólo los hijos legítimos, los hijos naturales o ilegítimos o bastardos, aparecían como en el tercer orden hereditario, imagínense. Pero en 1982, con la ley 29 del 82, que se hizo, y se llamó así, la ley de igualdad de derechos genanciales, todos los hijos eran iguales. Entonces ya simplemente hablamos de hijos matrimoniales o extramatrimoniales, y la única diferencia que existe en Colombia entre matrimonial y extramatrimonial, es, si se necesita o no el reconocimiento paterno, que es ese acto voluntario de ir a firmar el registro civil, y que la gente lo llama en la calle, darle el apellido. El problema es que la gente tampoco entiende las consecuencias de eso, la gente piensa que es una cosa de sólo el apellido. Pero al hacer el reconocimiento, la persona le está dando todos los derechos de padres e hijos, es decir, patria potestad, herencia, alimentos, visitas, custode, todo. Porque ¿cómo se demuestra que una persona es hija de otra? Con el registro civil del nacimiento. La filiación se prueba con el registro civil. Entonces, si ahí aparece, ahí está. Entonces, en el caso en específico, ¿qué pasó? Cuando la señora tuvo el hijo en Estados Unidos, ya estaba casada con el americano. Entonces, cuando se registró allá, en el registro civil de nacimiento del niño en Estados Unidos, se hace el registro con padre y madre casados. Cuando se registra en Colombia, se toma como base del registro, el documento de registro civil en los Estados Unidos. Y le piden otra cantidad de documentos, incluyendo el registro civil de matrimonio de allá también. Entonces, ella hizo todos esos papeles acá. Registró el matrimonio en Colombia. Todo, 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 todo. O sea, hizo todo lo que le pidieron. Allá le pidieron, mea, y usted estuvo casada, ¿sí? Ah, y el registro civil, todo, todo lo que le pidieron, todo lo hizo acá. Entonces, cuando se registró el pelado, se le llenó en la casilla del padre el niño que aparecía allá arriba. Entonces, por eso ocurrió lo que ocurrió, ¿sí? Ella se casó y se divorció en Estados Unidos, ¿sí? Y el tipo se desapareció de la faz de la tierra. Tanto es que, pues, no se volvió a saber nada del tipo. Nunca se supo ni en el proceso ni nada, nada. Nunca el tipo se desapareció. Incluso la señora creía que el tipo se había ido a vivir como a Jamaica o algo así. Que ni siquiera estaba en Estados Unidos. Ya que el güey. Se echó a perder totalmente. ¿Alguna otra duda? No, no, profeta. Muchísimas gracias por la explicación. Muy bien. Entonces, pasemos ya a hablar de otro tema. Entonces, ya miramos esto de la suspensión de la pérdida de la patria potestad y explicamos, digamos, todas esas particularidades que tiene la patria potestad y realmente en qué casos el proceso es viable. ¿Cierto? Hablemos del siguiente tema, que es la nulidad o reforma de testamento. Sabemos que en Colombia es posible hacer testamento para que la persona disponga de los bienes que va a dejar como herencia y que se reparta conforme a su voluntad después de su muerte. El problema radica en que en Colombia es un estado que es hiperregulado el testamento. Es un acto que tiene una superregulación que ha llevado incluso a que el acto mismo, el testamento, esté casi en desuso. Más o menos el 95 por ciento de las sucesiones son intestadas. Y de ese 5 por ciento de sucesiones donde hay testamento, en un 90 por ciento el testamento se solicita, se reforme o se anule. Porque como el testamento tiene tantas reglas, es muy fácil que las personas no cumplan con algo y que entonces el testamento no pueda ser tenido en cuenta. Y esto se debe principalmente a que en Colombia no hay libertad absoluta para la repartición de los bienes. Las personas no pueden repartir como les dé la gana. Las personas solamente pueden repartir dependiendo de el orden hereditario una porción de sus bienes. que básicamente pues es esto. En el primer y segundo orden hereditario la herencia se tiene que repartir así. Este es el 100 por ciento de la masa y el 50 por ciento se debe dejar obligatoriamente a los legitimarios. Por eso se habla de que esta se llama mitad legitimaria. Eso obligatoriamente debe dejarse a los legitimarios. Y los legitimarios son los hijos y los padres. entonces en el primer y segundo orden hereditario el 50 por ciento de la masa obligatoriamente tiene que dejarse a los hijos en el primer orden o a los padres en el segundo. Y el 50 por ciento restante ese 50 por ciento restante se va a denominar de libre disposición. Entonces esa libre disposición como su nombre lo indica se le puede dejar al que sea. A partir del tercer orden hereditario tercer, cuarto y quinto orden hereditario el 100 por ciento de la masa es libre. Solo ahí ya tenemos una pared bastante importante. En las sucesiones de primer orden es decir cuando hay descendencia o en las sucesiones de segundo orden cuando no hay descendencia pero hay ascendencia de padres abuelos bisabuelos etcétera obligatoriamente la mitad de la masa se tiene que dejar a los hijos o a los padres a menos de que ocurra una ¿cómo se llama? una indignidad o desheredamiento un fenómeno pues que haga que las personas no puedan recibir. Pero de resto eso es obligatorio. Entonces ahí ya empieza el problema porque las personas tienen en su imaginario que pueden repartir como les dé la gana y eso no es cierto en Colombia usted no puede repartir como les dé la gana a menos que sea una sucesión de tercer, cuarto o quinto orden hereditario en cuyo caso si el 100% de la masa es libre. Primer punto. Segundo punto. No cualquier papel es un testamento. Entonces la gente escribe en una servilleta y piensa que eso es un testamento. Falso. El testamento tiene que cumplir con unas formalidades. Existen varias clases de testamento. Las dos principales son el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto implica que se vaya a una notaría y que frente a un notario y a unos testigos la persona le narre al notario cuáles son sus disposiciones testamentarias y que éste lo pase a una escritura pública. Que en una escritura pública que quedará recaudo de la notaría queden consagradas esas disposiciones testamentarias que hizo la persona y firman los testigos el notario y el testador esa escritura. O la otra forma es el testamento cerrado donde la persona en privado hace un escrito donde se contienen sus disposiciones testamentarias y esto nadie lo conoce ese escrito lo mete en un sobre y se lo entrega al notario en presencia de unos testigos y el notario deja un registro de que la persona entregó su testamento cerrado o secreto y se guarda ese testamento en la notaría en la caja fuerte específica. al momento de la muerte de la persona se hace la audiencia de apertura y lectura del testamento donde se cita a los herederos interesados se abre el sobre y se leen las disposiciones y luego eso se vierte a escritura pública ese es el que es cinematográfico que lo hemos visto en novelas y películas y demás ¿cuál es el problema? que en Colombia la gente solo busca a los abogados cuando necesita resolver un problema cuando el problema ya existe nosotros no somos una cultura que piense en la previsión que piense en prever el problema que se asesore para prevenir que el problema ocurra no nosotros solamente buscamos la asesoría profesional cuando ya existe el problema entonces ocurre con demasiada frecuencia que la persona no hizo el testamento con la asesoría de un abogado y que entonces no cumple con los requisitos que debería tener como por ejemplo lo de las disposiciones de cuánto puedo repartir ¿sí? que yo no puedo repartir todo sino que tengo un límite entonces esto da lugar a que muchos testamentos puedan ser anulados o que se solicite que se reformen para que estén de acuerdo con esa regulación que les dije que era súper extensa acerca del testamento ¿sí? hablemos primero de la reforma del testamento la reforma del testamento usted la va a encontrar en los artículos mil doscientos setenta y cuatro y mil doscientos setenta y cinco del código civil para realizar la acción de reforma de testamento se tiene que hacer dentro de los cuatro años siguientes desde la muerte del causante y sólo podrán hacerlo los legitimarios que han sido desheredados ilegítimamente o quien ha sido básicamente pues dejado por fuera dentro del testamento y tiene derecho a ello y la finalidad de esta acción digamos su pretensión es que se reforme el testamento que se cambie para que la persona que fue excluida la persona que fue dejado sin nada sea incluida dentro del testamento y se le dé lo que por ley le corresponde es decir si se deja a un hijo por fuera para que sea incluido dentro de la mitad legitimaria y se cuente su porción ahí no es que le toque todo el 50% no porque es que la mitad legitimaria se reparte entre todos los legitimarios entonces si Hugo tiene tres hijos Andrés Juan y Carolina y él hace el testamento para sus tres hijos ¿sí? donde se reparta para los tres hijos pero de pronto aparece otro entonces lo que esa persona pide es que sea incluido en esa mitad legitimaria lo que obligatoriamente le toca a los hijos que ahí le toque también ¿ya? es la finalidad de la acción de reforma del testamento es esa que el legitimario la persona que tiene derecho a una porción de la herencia y que fue dejado por fuera ilegítimamente sea incluido ¿por qué decimos que se ha dejado por fuera ilegítimamente? porque existe el desheredamiento y la indignidad que son figuras que permiten que un legitimario un heredero no reciba su porción si incurre en alguna de las causales que la ley ha establecido para tal fin ¿sí? haber cometido un delito contra el testador etcétera etcétera sin herencia pero eso es un desheredamiento legítimo válido se hizo ante un juzgado con un proceso o se hizo en el testamento pero con una causal que faculta para realizar esto aquí es lo que la persona simplemente lo dejó por fuera ¿listo? eso es en el caso de la reforma del testamento en el caso de la nulidad que es el otro evento lo que yo quiero es entre comillas tumbar el testamento es decir que no se aplique en ninguna de sus partes el testamento tumbarlo ¿sí? y esto se debe la nulidad del testamento a que por ejemplo los testigos no son hábiles porque para los testigos también existe una regulación especial no cualquier persona puede ser testigo de un testamento por ejemplo no puede ser uno de los herederos no puede ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad del testador o del notario o entre ellos entonces por ejemplo dos hermanos no pueden ser testigos ¿sí? dos esposos no pueden ser testigos es que yo tengo unos vecinos que son esposos para que me sirvan de testigo no solo puede ser uno de ellos no pueden ser trabajadores o dependientes del testador del notario o entre ellos entonces son muchas regulaciones las que tienen los testigos y es fácil que se caiga en una inhabilidad de los testigos y si hay un testigo inhábil entonces no se cumple con alguno de los requisitos a sustancia matus y entonces se afecta la validez del testamento otra inhabilidad del legatario que no puede recibir por testamento a la persona a la que se le deja un legado es decir no uno de los legitimarios sino alguien al que se le deja algo de libre disposición que no lo puede recibir defectos en las formalidades del testamento porque como les digo existen muchos pasos y mucha regulación al respecto y falta de requisitos especiales según la clase de testamento que se otorga porque si es un testamento cerrado entonces se requieren cinco testigos si es un testamento abierto se requieren tres si es un testamento en peligro de muerte se requieren tantos y hay que aceptar entonces dependiendo de la clase de testamento se requieren unas particularidades unos requisitos muy específicos que la ley determina y además de los requisitos específicos que la ley determina también es necesario respetar las legítimas entonces toda esta regulación que les menciono es lo que hace que un testamento para que sea aplicable en Colombia tiene que pasar por muchos filtros y eso hace que básicamente la mayoría de los testamentos no se apliquen porque para que un testamento quede bien lo tiene que haber hecho un abogado pero no cualquier abogado un abogado que sepa de derechos de familia y que sepa de sucesiones y que sepa de testamento si no difícil profe dígame una duda la condición que deben de tener los testigos es el momento de realizar el testamento o después por ejemplo usted dice que no pueden ser por ejemplo los esposos pero si al momento de establecer pues de realizar el testamento no eran esposos hay que pues por eso se van a pegar pero si o sea la condición tiene que darse al momento de servir como tales porque al momento en el que se se dio el testimonio pues que se dio el testimonio no que se sirvió de testigo que se presenció el acto las personas cumplían con todas las condiciones para ser testigos hábiles que ya después de las condiciones hayan variado porque no solo es que se casen sino que tampoco pueden ser trabajadores unos del otro dependientes uno del otro entonces en ese en ese evento pues si una persona empieza a trabajar con el otro ya también es que son muchas las cosas miren les muestro aquí una diapositiva del curso de de sucesiones que se da que yo dicto en la en la universidad de medellín por eso es loco estas son las causales de inhabilidad de los testigos entonces hay calidades personales relación con el testador relación con el notario relación con los demás testigos entonces mira toda la cantidad de cosas las personas tienen que ser mayores de 18 años si no son inhables si no comprende el idioma del testador inhábil si es interdicto inhábil eso ya pues queda en el aire con esa nueva ley de 19.96 pero bueno ahí está quien no esté en sano juicio al momento de ser llamado como testigo y aquí podemos decir espérese sano juicio por consumo de drogas consumo de alcohol consumo de medicamentos también podría estar ahí enfermedades mentales podría estar ahí entonces mire cómo se va abriendo la 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 discusión no es que la persona estaba recibiendo una medicina que puede influir en el juicio y ahí usted tiene un pedazo para demandar entonces por eso es que es bien jodido entonces no es que vea justo la persona estaba pasando por esto y el medicamento que le dieran tan y ese medicamento tiene unos efectos que sí entonces ahí se empieza a complicar el asunto los extranjeros no domiciliados en Colombia ya tampoco pueden ser testigos no puede ser el sacerdote o confesor habitual o la persona ante quien se confesó por última vez y los parientes del del sacerdote o confesor cómo le parece eso el cónyuge o compañero permanente sobreviviente los herederos legatarios o quien tenga provecho alguno en el testamento los dependientes o trabajadores del testador los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad segundo de afinidad y primero civil frente al testador o el cónyuge o compañero permanente del notario tampoco puede o los trabajadores o dependientes del notario o sea que no puede ser nadie que trabaje en la notaría o los parientes dentro del tercer grado de afinidad perdón de consanguinidad segundo de afinidad o primero civil frente al notario o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad segundo de afinidad o primero civil de los mismos testigos sea unos con otros o cónyuge o compañeros permanentes entre los testigos o trabajadores o dependientes entre los testigos entonces todas estas condiciones hacen que el testamento sea inválido o que pueda ser digamos más que inválido anulabia ya entonces son muchas son muchas las 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 condiciones que pueden dar lugar a a a una inhabilidad de de los testigos y eso es solamente mencionando la relación entre los testigos eso en ese momento el momento en el que la persona presencia si ya después se genera no hay problema pero aún así por ahí le pueden buscar ¿sí? y ya tocará dentro del proceso de nulidad del testamento demostrar que para el momento en el que la persona sirvió de testigo no incurría ninguna de las causales y era un testigo hábil ¿ya? pero de que demandan demandan porque cuando hay algún peso por el que pelear la gente va a pelear créame y no hemos mencionado ni siquiera toda la regulación concerniente a testamento porque entonces cada testamento tiene una regulación específica que tiene que hacerse de esta manera con tantos testigos que tiene que registrarse así que si falta algo de eso si no se hizo en la manera adecuada entonces eso es lo que ha llevado a que las personas le tengan una profunda desconfianza al testamento y que hayan empezado a realizar actos para darle la vuelta al testamento para tratar de evitar una sucesión y tratar de evitar un testamento entonces las personas han empezado a hacer muchas cosas entonces por ejemplo ventas simuladas donaciones fideicomisos misos sociedades etcétera 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 hay muchos actos que la gente intenta hacer para evitar el testamento si entonces ante esa circunstancia el legislador en el código general del proceso viendo que eso era una realidad y que las personas básicamente no están realizando testamentos o al menos los realizan en una proporción muy bajita y realizan otros actos que tienen otras consecuencias jurídicas intenta acomodar una solución es decir el legislador piensa bueno tenemos una necesidad social la necesidad es que las personas no están haciendo testamento porque está muy difícil porque está muy complejo porque tiene mucha regulación que hacemos para que la persona no esté haciendo ventas simuladas para que no esté haciendo donaciones y que todo quede mal hecho qué opción le damos entonces crean en el código general del proceso la figura de la partición en vida no sin antes crear otra cantidad de problemas por tratar de salvar unos crear otros pero bueno la intención es válida entonces se crean esas figuras para evitar pues que la gente esté haciendo tanta maniobra y tanta cosa para evitar y todo eso se da por la profunda desconfianza que se tiene frente al testamento por la hiperregulación que hay del testamento no por nada más por eso se da es una hiperregulación del testamento eso es bueno o es malo pues es bueno en el sentido que en Colombia las cosas están muy 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 claras de cómo se debe repartir una sucesión por testamento pero lo malo es que eso está hecho para abogados expertos en familias y sucesiones de resto muy difícil entonces eso genera muchos problemas eso genera muchos problemas porque es que la gente de la calle no sabe cómo se maneja y más cuando nosotros estamos bombardeados por las películas y las telenovelas y demás sobre todo de otros países donde la regulación es tan diferente entonces esta acción de nulidad del testamento es antes pues ya no porque como ya casi la gente no hace testamento ya casi ni se ve pero antes eso se volvió pues de todos los días entonces se da la nulidad del testamento en estos en estos eventos si uno hace un testamento bien hecho con toda la regulación no hay poder humano para tu mal no se puede pero si no se hace correctamente si se incumple alguno de los requisitos especiales graves si entonces si usted se asesora por un buen abogado que sepa el tema perfectamente el proceso sale sin que haya nulidad ni nada y puede pegarse de lo que sea y va no lo tumba nadie pero si no se hace de manera correcta es que es muy difícil que una persona dé con todos los requisitos que eso requiere y sobre todo cuando es testamento cerrado porque cuando es testamento abierto que la persona va a donde el notario y le dicta sus disposiciones testamentarias en ese evento el notario le puede hacer control de legalidad al asunto en el sentido que el notario no venga esto no se puede hacer vea entonces queda mejor hecho pero cuando es testamento secreto que la gente lo mete en un sobre y le dice vea aquí está mi testamento pues el notario que va a saber que hay escrito ahí es que ahí puede haber escrito cualquier cosa yo les muestro un testamento cerrado este lo descargué de internet para las clases de sucesiones entonces yo mantengo ahí como ejemplos de todas las cositas vea esto es un testamento cerrado vea antes de mirar vea este es el sobre en el que se entrega si entonces mire que acá dice testamento cerrado y entonces usted va a ver que hay siete firmas entonces está una dos tres cuatro cinco seis y siete la del testador cinco testigos y el notario siete firmas entonces vea esta es la firma del notario aquí está la escritura pública en la cual se certificó que que existen testamento cerrado los sellos y este es el contenido entonces mire lo que dice Juan Guillermo Cerna Cardona mayor y vecino envigado a Antioquia República de Colombia donde vivo y tengo el asiento principal de mi negocio identificado como aparece anotado al pie de mi firma hijo de Marta Inés Cardona de Cerna y Marco Antonio Cerna Urrea mire pues aquí las anotaciones que esto tiene quienes aún viven de estado civil solteros sin hijos naturales ni adoptivos naturales si bien lo que yo les daba diciendo ahorita o sea que esta persona pues ya tiene su edad porque para que utilice esta expresión bueno y en uso de mis facultades mentales y físicas por medio de este escrito dejo constancia de mi última voluntad aclarando que a la fecha no he otorgado ningún otro testamento ni he efectuado donaciones por causa de muerte y de ser así lo revoco expresamente por medio de este testamento instuyo como mis herederos universales de todos mis bienes a mis padres en una proporción del 50% y a mis hermanos del otro 50% quienes serán los continuadores de mis derechos y obligaciones transmisibles por herencia es mi voluntad que la cuarta de mejoras les sea asignado a mis padres por partes iguales y la cuarta de libre disposición les sea asignada a mis hermanos también por partes iguales en caso de que al momento de mi muerte ya haya contraído matrimonio designo como albacea contenencia de administración de bienes hasta cuando el proceso de sucesión sea debidamente registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos a mis padres Marta y Antonio y aquí otra vez en manuscrito y no impreso este D a quienes relevo de prestar cualquier caución o garantía para el desempeño del cargo de la Antioquia firma tan huella entonces aquí hay muchísimos problemas o sea este testamento ay María por Dios lo primero la libre disposición es una figura que solamente existía para el primer orden hereditario no para el segundo orden hereditario que es esto entonces eso de cuarta de mejoras no existe eso no es aplicable acá a este asunto como no hay cuarta de mejoras no hay libre disposición esto se debía porque en el primer orden hereditario antes del 2018 que se cambiara esto se dividía de esta forma la herencia para el primer orden en el 2018 no recuerdo la ley si alguno la busca por ahí me colabora con eso muchas gracias entonces en el primer orden hereditario lo que ocurría era esto entonces teníamos mitad legitimaria que venía siendo esta igualita que como veíamos antes teníamos cuarta de libre disposición cuarta de libre disposición y cuarta de mejoras ¿por qué cuarta? porque pues esto es un cuarto de la masa ¿sí? y esta es la mitad un medio estas mejoras se podían dejar solo a los descendientes se podía dejar a un hijo al hijo preferido ¿sí? al hijo que más acompañó al padre o madre al hijo que era la mano derecha o a un nieto se puede dejar o a unos nietos pero solamente se podía repartir para los hijos o para los nietos para los descendientes y solo un 25% de la masa era libre para repartir al que diera la gana en el 2018 se cambia esto y se elimina esa cuarta de mejoras entonces esto deja de existir y lo que se hace es que se aumenta la libre disposición y se dice que la libre disposición ya va a comprender es la mitad de esta forma si usted quiere mejorar un hijo lo puede hacer porque igual es libre ¿sí? a eso es a lo que se refiere pero eso solamente operaba para el primer orden hereditario no más no operaba para ningún otro orden entonces ahí ya tenemos un problema entonces dice que por medio de este testamento instuyo como mis herederos en el 50% de los padres y el 50% de los hermanos pero además que la cuarta de mejoras para los padres y la libre disposición de disposición para los hermanos entonces aquí hay un problema y es que la persona no puede repartir de esa forma ¿sí? porque la mitad obligatoriamente la tiene que dejar a los padres y la mitad a los hermanos entonces lo que él hizo fue que repartió aquí en este lado en la mitad legitimaria llegó y dijo vea ¿sabe qué? esto repártamelo así la mitad para los hermanos la mitad para los papás la disposición para los hermanos la cuarta de mejora para los padres ¿ya? pues aquí hay un problema porque esto no se puede hacer esa repartición así uno puede decir no pero es que al final la suma da 50% para los padres y 50% para los hermanos si usted suma todo esto sí entonces sí se podría hacer en la medida en la que 50 es de libre disposición y 50 es mitad legitimaria pero hay que pasar por encima de todos esos errores que dijo la persona y dar a entender o sea que uno busque el espíritu del no del legislador en este caso sino del testador el espíritu del testador y entienda que si bien se refirió a que eran herederos vulnerando las legítimas pues como al otro lado le deja a los papás entonces le deja la legítima completa porque ¿se me entiende? entonces se vuelve un problema se pudiera llegar a aplicar teniendo digamos la mente abierta y pensando en eso que le digo el espíritu del testador pero con alguien así bien exégeta con alguien así bien lo veo muy difícil sí entonces yo lo miraría con con pinzas ese es un testamento abierto entonces mire los problemas que eso me genera ¿cierto? o sea son muchas cosas porque frente a esto pues del albacea no hay problema pero y dígame frente a esto ¿qué? eso también nos puede generar problemitas ahí ¿ya? y lo otro es mirar lo de los testigos que si sean testigos hábiles ¿listo? de resto digamos que bueno ok ya no hay problema por eso y un testamento abierto véalo acá este si es una escritura pública porque como se dan las disposiciones de viva voz al notario pues este traslada todas esas disposiciones que el testador da de manera así viva al a una escritura pública entonces mire que dice escritura pública en un segundo por favor escritura república número dos mil cuatrocientos setenta y seis veintiuno octubre de dos mil quince clase de acto testamento abierto personas que intervienen en el acto rinaster nova castro esta es la testadora identificación tal entonces dice en la ciudad de barranquilla departamento del atlántico república de colombia los veintiún días del mes de octubre de dos mil quince ante mí carlos jose puche mogollón notario primero del círculo de barranquilla y entre los testigos testamentarios laura rosa bonet pérez mujer mayor de edad de nacionalidad colombiana con domicilio en esta ciudad en la calle tatatatata de estado civil casada identificada con cédula de ciudadanía número tatatatata justina del carmen ahumada solivares mujer mayor de edad de nacionalidad colombiana con domicilio en esta ciudad en la carrera tatatata de estado civil soltera identificada con cédula de ciudadanía número tal de barranquilla quienes manifiestan que en ellos no concurre ninguna de las causales de impedimento para testificar conforme a los artículos tales del código civil compareció la señora rina esterno a castro mujer mayor de edad con domicilio y residencia en esta ciudad identificada con la cédula de nacionalidad colombiana de estado civil soltera personal persona civilmente capaz quien encontrándose en completo de sus facultades mentales de lo cual doy fe manifestó que por medio de este instrumento público consigna su testamento abierto de conformidad con la ley y las siguientes cláusulas así primero mis nombres completos son rina esterno va castro mujer mayor de edad con domicilio y residencia en esta ciudad identificada con cédula de ciudadanía número tal de nacionalidad colombiana tengo actualmente 69 años de edad nací en la ciudad de cartagena bolívar el día 6 de septiembre 1246 soy hija de los señores catalina maría castro morales y rafael eligió nova sáenz ya fallecidos soy de estado civil soltera sin unión marital de hecho no he tenido ni tengo descendencia alguna he vivido toda mi vida en el territorio nacional de la república de colombia donde tengo mis bienes segundo encontrándome en completo goce de mis facultades legales y mentales deseo otorgar por medio de este instrumento público testamento abierto con la solemnidad de legales advirtiendo que antes de ahora no he otorgado testamento alguno ni he realizado donaciones por causa de muertos tercero no tengo ascendencia ni descendencia legítima o adoptiva ni de ninguna especie motivo por el cual deseo dejar todos mis bienes a mi hermana Editarlinda Nova Castro a quien va dirigida mi voluntad y a quien nombro como heredero universal de todos mis bienes muebles inmuebles y derechos herenciales que me correspondan o puedan corresponder así como dinero en bancos que tengo o tenga en el futuro o llegaré a tener y poseyera el momento de mi muerte que en la actualidad cuento cuarto que en la actualidad cuento con un apartamento y deseo que sea heredado por mi hermana Editarlinda Nova Castro una casa de habitación situada en esta ciudad en la carrera cincuenta número cincuenta ocho veinticinco barrio Boston de la ciudad de la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Barranquilla al Inderay determinada así apartamento uno comprende garaje estar sala comedor cocina patio de labores dos alcobas un baño y terraza zona de jardín mide por el norte catorce metros que linda con la carrera cincuenta hace frente con el periodo del doctor Max revienta y por el sur y el oeste quinto que en la actualidad no tengo deudas de ninguna especie ni acreedores que me reclamen algún pago pero si por alguna circunstancia al momento de mi muerte apareciese alguna obligación a mi cargo deberá ser asumida por mi heredero sexto instituyo como heredero universal de todos mis bienes a mi hermana Edith Irlanda Nova Castro identificada con la cédula de ciudadanía tal quien será la continuadora de mis derechos transmisibles por heridas séptimo es mi voluntad y así lo dispongo que el inmueble de la carrera tal le queda la jena octavo designo como al base a contenencia administración de bienes hasta cuando el proceso de sucesión sea debidamente registrado en la respectiva oficina de registros de instrumentos públicos a mi hermana Edith Irlanda Nova Castro a quien relevo de prestar cualquier caución o garantía para el desempeño del cargo no bueno dejo expresa constancia que antes de ahora no había otorgado testamento alguno y si alguno apareciese lo revoco expresamente porque este será el que va a cumplirse por ser mi única y deliberada voluntad en los términos anteriores consigno mi testamento que hará de tener efectos después de mi muerte el entornamiento de este testamento fue presenciado en todas sus partes por el testador por los testigos mencionados y por el notario que lo autoriza leído que fue el presente instrumento en voz alta por el notario ante el testador y los testigos el testador estuvo de acuerdo con él en los términos en que aparece redactado y en testimonio de que lo acepta y de que da su aprobación y asentimiento lo firma y con los testigos testamentarios lo firma conmigo y con los testigos testamentarios al testador se le advirtió registrar el presente testamento en la oficina de registro de instrumentos públicos de Barranquilla dentro del término de dos meses en la oficina de instrumentos públicos de conformidad con el tratado y acá aparece la firma de la testadora los tres testigos y el notario ya entonces esto es un testamento cerrado como ustedes ven solo la redacción es diferente porque esa redacción está puesta por el notario o sea la persona menciona ante el notario sus disposiciones que es lo que quiere y el notario coge esas disposiciones y las pasa una escritura pública y por eso utilizan esa redacción tan llamativa que que se da ahí todo esto se hace en presencia del testador y de los tres testigos y ahí queda la escritura entonces este es más difícil que quede mal hecho sin embargo si el testador tampoco sabe perdón el notario graves cierto entonces esta acción de nulidad del testamento lo que le digo era muy común y hoy en día casi no se ve eso tiene que ver mucho porque casi no hay testamentos pero todavía está presente porque todavía hay algunos testamentos cierto el de la reforma del testamento no es tan común porque implica que haya una persona que fue dejado por fuera indebidamente es común porque hay algunas personas que quieren desheredar a a un heredero legítimo que tiene un legitimario que tiene un derecho de herencia obligatorio pero no se cumple con ninguna de las causales de desheredamiento o de indignidad por lo tanto no se puede ya solamente si usted quiere dejar sin herencia un legitimario tiene que ser que haya incurrido en alguna de esas causales de los estudios entonces ese es el proceso de nulidad del testamento donde lo que queremos es que no se aplique el testamento la pretensión es que se anule el testamento por incurrir en alguna de las circunstancias que ya vimos o la acción de reforma del testamento donde la pretensión no es que se anule la pretensión es que el testamento siga vigente que se aplique pero que se cambie para que una persona que ha sido dejado por fuera se incluya dentro del mismo y se reparta de una manera ligeramente diferente a como lo había planteado el testador en el primer momento ¿quién tiene alguna duda al respecto? muy bien continuamos entonces continuando vamos a hablar con del siguiente tema que es la petición de herencia con reforma de la partición sucesoral ¿a qué se debe esto? ya sabemos que en la sucesión testada si un legitimario fue dejado por fuera fue desheredado ilegítimamente entonces puede pedir la reforma del testamento para que sea incluido dentro de la mitad legitimaria se cambie el testamento y la persona puede ingresar al mismo pero ¿y qué ocurre en la sucesión intestada? en la sucesión intestada los herederos están determinados por la ley artículo 1045 1046 1047 1051 donde se nos habla que en el primer orden hereditario los herederos son los descendientes en el segundo orden hereditario los herederos son los ascendientes en el tercer los ascendientes y el cónyuge en el tercer orden hereditario los herederos son el cónyuge y los hermanos y o los hermanos en el cuarto orden hereditario los herederos son los sobrinos y en el quinto orden hereditario el heredero es el Instituto Colombiano de bienestar familiar si uno de los herederos es dejado por fuera y las personas se reparten la sucesión sin tener en cuenta un heredero que tenía derecho legítimo es decir Pedro tenía cuatro hijos y tres hijos se reparten la herencia esa persona que ha sido dejado por fuera puede solicitar que se rehaga la partición dentro del proceso de sucesión para ser incluido dentro del mismo un proceso liquidatorio de sucesión tiene la siguiente estructura el proceso empieza con la demanda donde se solicita que se abra la sucesión de Pedro que falleció en tal parte que tenía como último domicilio tal y tal cosa luego se pasa a la admisión de la demanda donde se da apertura a la sucesión luego se pasa a la etapa de notificación para notificar a otros herederos determinados determinados e indeterminados para que estos se incluyan ahí y ellos pueden ingresar a la sucesión mediante un memorial solicitando ser incluidos dentro de lo mismo listo luego pasamos a la audiencia la única audiencia que tiene este proceso que es la audiencia de inventarios y avalúos dentro de esa audiencia de inventarios y avalúos se dice cuáles son los bienes que dejó el causante y cuál es el valor de los mismos y cuáles son las deudas que dejó el causante y cuál es el valor de las deudas listo una vez se ha establecido cuáles son todos los bienes que vamos a repartir y las deudas entonces se aprueba este inventario y a partir de ahí se pasa a la etapa de partición donde el juez nombra un partidor para que esta persona presente un documento que se llama el trabajo de partición donde diga cómo se va a repartir cómo se van a adjudicar los bienes que fueron inventariados entonces la partición dice para Pedro tanto para María tanto para Juan tanto para María sí de todos los bienes para cada persona dependiendo de lo que los diferentes artículos del código nos dicen al respecto entonces por ejemplo en el artículo 1045 nos dice que la herencia se reparte entre los hijos en partes iguales entonces el trabajo de partición tiene que estar en consonancia con eso el 1046 dice que la herencia se reparte entre los padres y el cónyuge por cabezas es decir estando los dos padres vivos y el cónyuge se reparte entre tres habiendo solo uno de los padres vivos y el cónyuge se reparte entre dos estando los dos padres muertos pero los cuatro abuelos vivos se reparte entre los cuatro abuelos y el cónyuge entre cinco listo el 1047 el 1047 que es el del tercer orden meditario nos dice que la herencia se reparte la mitad para los hermanos y la mitad para el cónyuge y así sucesivamente pues dentro del trabajo de partición lo que la persona el partidor hace es coger los bienes que están en el inventario y repartirlos entre los diferentes herederos dependiendo de las normas que nos ha dado el código para ello listo y pues obviamente se hacen reuniones con los herederos para ver si hay algún acuerdo y en fin listo una vez presentado el trabajo de partición el juez lo revisa para verificar que se haya hecho conforme a lo que dice la ley y que está de acuerdo frente a lo que se inventario y el derecho que le corresponde a las personas el juez constan constatando esto saca una sentencia aprobatoria de la partición donde se aprueba la partición realizada listo pero puede ocurrir que incluso después de la sentencia aparezca un heredero que fue dejado por fuera igual eso tiene unos términos pero suponiendo que estemos dentro del mismo la persona puede solicitar que el juez vuelva a abrir el proceso y que solicite que vuelvan a realizar la partición porque en esta no se lo tuvo en cuenta a él lo dejaron por fuera y él tenía un derecho según la ley entonces que la vuelvan a hacer para que lo incluyan y que obviamente pues también se rehaga la sentencia el inventario no hay que volverlo a hacer porque los bienes son los mismos sin embargo si aparecen nuevos bienes entonces hay que hacer un inventario adicional y en ese caso no hay que rehacer la partición sino que se hace una partición adicional eso es diferente entonces lo que queremos dentro de este proceso es que la persona que fue dejado por fuera perdón vuelva a ser incluido porque la partición se volvió a hacer y el juez revisó otra vez de nuevo y ya entonces para este proceso es imperativo que la persona sea un heredero legítimo que tenga un derecho y que no se le respetó su derecho listo entonces eso es el proceso para solicitar que se rehaga la partición ese proceso se llama petición de herencia porque lo que la persona pide es que se le otorgue lo que la ley le dio por herencia le está pidiendo su herencia y como consecuencia se debe rehacer esa partición esta figura solo opera en la medida en la que ya se haya hecho la sucesión es muy común encontrar la pretensión de petición de herencia como una consecuencia como una pretensión consecuencial o una pretensión adicional de el proceso de filiación porque resulta que Pedro muere y tuvo un hijo que no reconoció un hijo extramatrimonial que no reconoció entonces cuando Pedro muere Juan el hijo no reconocido demanda en un proceso de filiación con petición de herencia es decir que acumula esas dos pretensiones primero que se ha declarado hijo de Pedro para lo cual que se practique prueba de ADN y que como consecuencia de eso se le dé lo que le corresponde por herencia pero entonces aquí es donde está una de las cosas particulares de este proceso y me pasó el siguiente caso hace algunos años resultó que había un señor que vivía en San Pedro de los Milagros por allí arriba y el señor tenía su esposa y tuvo una hija listo y resulta que el señor muere entonces la esposa y la hija se vienen a vivir a Medellín porque allá en la finca les da como locha tanto frío ya se habían mamado eso por el papá pero ya una vez muerto pues más bien se vienen para Medellín y alquilan la finca y de pronto aparecen dos hijas o dos supuestas hijas y las demandan a mis clientes la señora y la hija en proceso de filiación con petición de herencia porque ellas fueron hijas del señor o el fallecido entonces a mí me contactan y me dicen mira doctor lo que pasa es que este señor y lo demandaron yo les digo ah bueno y ustedes ya hicieron la sucesión no nosotros no lo hemos hecho nosotros todavía no hemos hecho la sucesión ah bueno entonces vamos a contestar esta demanda de filiación con petición de herencia de la siguiente forma mis clientes no se oponen a la filiación siempre y cuando la prueba de ADN dé un resultado positivo porque si hay un resultado positivo ¿qué va a pelear con una prueba de ADN? o sea eso sí es una pendejada mis clientes no se oponen siempre y cuando haya resultado positivo pero si se oponen a la petición de herencia en el sentido que todavía no se ha hecho sucesión entonces no hay petición de herencia hay que esperar porque mis clientes están esperando a que se resuelva ese proceso para poder abrir la sucesión entonces tienen que esperar a que se abra la sucesión y entrar no hay lugar a la petición de herencia efectivamente dentro del proceso de filiación el juez en la audiencia dice lo mismo es decir llegamos al proceso pues una audiencia superamente rápida se demoró ok media hora o menos nos demoramos más nosotros presentándonos que resolviendo porque el juez constató las pruebas de ADN las de las dos señoras efectivamente decía que eran hijas y como nosotros dijimos que no nos oponemos siempre y cuando la prueba saliera positiva y aunque hubiera posición pues como se va a oponer a semejante prueba científica entonces el juez dictaminó que efectivamente eran herederas que se inscribieran sus registros civiles respectivos pero que no había lugar a la petición de herencia porque todavía no se había repartido entonces ese proceso de petición de herencia o esa pretensión de petición de herencia solo es viable en la medida en la que no se haya tramitado todavía la sucesión si la sucesión no se ha hecho o todavía está en trámite pero no ha terminado no hay lugar a la petición de herencia ahí lo que ocurre es que la persona o tiene que abrir la sucesión o tiene que integrarse a la sucesión para que se les sean reconocidos sus derechos dentro de la partición y se le adjudiquen los bienes que por ley le correspondan entonces solamente será viable esa petición de herencia en ese evento que la persona haya sido dejado por fuera y que el proceso ya se haya tramitado ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Profe sí señor tengo tres dudas te hago ya una o ambas a la vez pues váyame contando y vamos mirando bueno la primera es en este proceso existe el requisito de procedibilidades o sea la conciliación como requisito de procedibilidad de este proceso o o puedo de una ingresar al pues ya al litigio como tal la segunda si la segunda es si en este proceso bueno tú nos dijiste que hay una sola audiencia de inventarios y avalúos y si en esa audiencia se puede hacer lo que se llama la conciliación judicial pues si el juez puede para y poder omitir ese paso de la de la partición que hace el al quien el juez nombra es cierto o sea si pueden llegar a un acuerdo entre las partes y si te entiendo perfectamente y por último bueno entonces tú nos dijiste ahora que bueno el testamento el tema anterior son cuatro años después de la muerte ahora en este tema como tal para que para el tema de caducidad por ejemplo cuando surge que a última hora o aparece alguien que el juez ordenó en el juez en otra sentencia declaró la filiación cierto un proceso declarativo en este proceso pues de pronto en las pretensiones no estaba que adicional a esa declaración de filiación estuviera también que hiciera parte de la de la herencia si de que lo entonces ahí en qué momento empieza con el tiempo es cuánto es el tiempo primero profe y segundo si es a partir también de de la muerte del causante o de del momento en que el juez me declara a mí como me el derecho listo entonces vamos por partes y las resolvemos todas la primera es requisito de procedibilidad y si nos vamos para el para el código general del proceso y miramos lo referente al requisito de procedibilidad que está en el artículo lo referente pero en un segundo 621 17, 18 21 entonces nos menciona requisito de procedibilidad en asuntos civiles modifíquese, tratatá, artículo 30 artículo 38 requisito de procedibilidad si la materia de que se trata es conciliable la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos con excepción de los divisorios los de expropiación y aquellos donde se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados ¿listo? según esto uno diría sí, es necesario pero hay un problema si hablamos de proceso de filiación con petición de herencia no ¿por qué no? porque la filiación no es conciliable porque eso es un estado civil los estados civiles no son conciliables ni transgibles entonces no se puede si hablamos sólo de la petición de herencia sí, sí es conciliable porque es un asunto meramente económico ¿sí? es cuánto me toca entonces sí sí se requiere ¿listo? entonces la primera la primera respuesta sería la conciliación se exige sólo en el caso de la petición de herencia no en el caso de la filiación porque el asunto no es conciliable ¿listo? entonces es el primer asunto y lo otro es que si no hay un heredero determinado tampoco requiero la la conciliación porque si no hay herederos pues a quién voy a demandar ¿cierto? sí, si no hay herederos determinados ¿listo? pero en ese caso no habría petición de herencia de derecho porque no se ha hecho la sucesión ¿listo? muy bien entonces sí, sí se requiere por lo que nos dice ese artículo 621 y lo que nos dice la ley 640 del 2001 sólo para la petición de herencia no para la filiación porque ese asunto no es conciliable ¿listo? pasemos al tercero antes de resolver la segunda pregunta que es la parte de la caducidad ahí tenemos varias cosas la primera es si no está establecida la filiación es decir si la persona todavía no tiene el parentesco la persona tiene dos años contados a partir del fallecimiento del causante para solicitar la filiación si lo hace con posterioridad a los dos años después de los dos años de la muerte del causante el proceso de filiación se tramita sí porque eso tiene que ver con un derecho humano con la dignidad humana el derecho a la familia no se separa de ella el buen nombre etcétera etcétera entonces a usted si le conceden el apellido si es decir si le conceden la filiación pero pierde los derechos patrimoniales es decir que no podrá reclamar herencia si lo hace después de los dos años si lo hace antes entonces si puede reclamar herencia listo esos dos años se cuentan a partir del fallecimiento del causante excepto si la persona el heredero es menor de edad si el heredero es menor de edad entonces se empezarán a contar a partir de que cumpla la mayoría de edad así sea con posterioridad la muerte así sea los 18 años después por lo de la prevalencia de los derechos de los menores de edad toda esta figura listo se empieza a contar a partir de que la persona sea mayor de edad eso para la persona que no tiene la filiación listo pero si la persona si tiene la filiación es decir la persona si fue reconocido la persona ya es hijo está en su registro solo que nadie sabía fue un amorío que él tuvo de joven y no le dijo a nadie esa persona tiene 10 años contados a partir de la muerte para pedir la petición de herencia 10 años porque ya su situación está dada su situación su filiación ya está establecida entonces la persona está peleando es por un derecho patrimonial listo entonces serían 10 años que tendría para demandar en ese caso entonces todo depende de cómo se da la circunstancia lo más común es que ocurra lo de los dos años entonces la persona necesita demandar dentro de los dos años siguientes porque la gran mayoría de las veces la persona no tiene su filiación por ejemplo si hoy en día apareciera un hijo de Diomedes Díaz puede demandar para ser reconocido como hijo sí pero ya no tendrá ningún derecho patrimonial porque ya ha pasado mucho más tiempo de esos dos años listo es eso frente a la tercera pregunta y frente a la segunda es que sí y no es decir no hay conciliación no se celebra conciliación dentro del proceso liquidatorio en los procesos declarativos sí en el proceso declarativo de filiación competición de herencia sí porque dentro de la audiencia inicial que está regulada en el código general del proceso en el artículo 372 acá arriba dentro de esta audiencia inicial lo primero que se hace es la conciliación acá este número al sexto lo otro es que si usted falta que quién debe ir que causan ninguna asistencia pero lo primero que se hace es la conciliación bueno en realidad lo primero que se hace es la decisión de excepciones previas y lo segundo que se hace es la conciliación y se abre la conciliación para intentar que el proceso se resuelva sin tener que agotar todo el proceso y llegar hasta la sentencia entonces dentro del proceso de filiación competición de herencia sí se puede hacer conciliación pero dentro del proceso de sucesión no porque el proceso de sucesión al ser un liquidatorio está regulado de una manera diferente se ha regulado aquí a partir del artículo 473 y si vos venís para acá al 501 que es el inventario y avalúce en este artículo 501 aquí se dice cómo se hace el inventario cómo se hace la audiencia que cuál es el pasivo que cuál es el activo que no sé qué que se puede ta 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 pero aquí no se regula que haya audiencia de conciliación entonces no no hay conciliación como tal pero lo que sí puede ocurrir es que una vez que se ha terminado el inventario y que se ha aprobado que ya sabemos cuáles son los bienes y cuáles son las deudas que hay que repartir se pasa a la etapa de partición en esta el juez debe nombrar un partidor entonces lo que sí puede ocurrir es que las partes se pueden poner de acuerdo para que el juez nombre a un partidor por ejemplo se pueden poner de acuerdo para que los abogados o el abogado puede ser un solo abogado sea nombrado el partidor o los partidores de ese proceso sólo en la medida en que las partes no estén de acuerdo el juez accede a la lista de auxiliares de la justicia y ahí nombra un partidor de la lista es más uno de los de los consejos más importantes que yo le doy a mis clientes cuando estamos en un proceso de sucesión es que nos pongamos de acuerdo con la contraparte así no nos llevemos bien en que nos nombren a los abogados como partidores porque si no se nombra un partidor de la lista de auxiliares al cual hay que pagarle y a veces es mucha plata y esa persona muchas veces lo que hace es repartir en comunidad y proindivicio es decir para todos un porcentaje de todo y eso lo único que hace es generar problemas porque quedaron exactamente igual que antes de hacer el proceso antes de hacer el proceso todos eran herederos y todos tenían un porcentaje en todo después del proceso todos quedaron con un porcentaje en todo ya no son herederos sino propietarios entonces que hizo el proceso eso no es no tiene mucho sentido entonces y fuera eso hay que pagar entonces lo que yo les digo es pongámonos de acuerdo en eso ah pero es que yo no confío en el otro es que mire que ese abogado es que mire que mi hermano es que mire que ta 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 pero no importa porque es que somos los dos usted confía en mí yo soy su abogado yo estoy trabajando para usted entonces yo no voy a dejar que usted le metan los dedos a la boca si yo voy a estar pendiente de eso y entonces le podemos así tirar lechos no tampoco porque el otro también le hace contraparte entonces va a quedar una partición equilibrada para ambas partes entonces sí sí de hecho lo más común y lo más recomendable es que las personas se pongan de acuerdo para que sean nombrados como partidores los abogados u otra persona y no que se nombre un partidor externo un auxiliar de la justicia porque además que económicamente no es viable porque es mucho el dinero en algunos casos no es tanto pero de todas formas es plata también le da una desconfianza de que la persona simplemente reparta en comunidad y por indiviso y que se rinda más fácil en cambio los abogados pueden llegar a acuerdos o intentar más llegar a acuerdos ¿cierto? igual si los partidores nosotros los abogados no llegamos a un acuerdo no hay forma posible pues igual toca responder al juzgado y hacer una partición en comunidad y por indiviso pues eso sí es igual para todos pero digamos que es es mucho mejor muchísimo mejor eh eh hacerlo de esta forma y entonces uno le puede decir al juez vea le solicitamos que se nombre como partidor a fulano de tal y si esa persona ya tiene la partición hecha porque ya se había reunido con las con los clientes y ya estaban así por ejemplo es un solo abogado para todos entonces nombran lo nombran a él como partidor y esa persona presenta el trabajo de partición y puede renunciar al término porque a uno cuando lo nombra como partidor le dan un término para que la haga generalmente son 20 días pero eso se puede prorrogar otro poquito pero usted ya lo tiene listo usted puede presentar el trabajo de partición y decir que renuncia a ese término y de esa manera que el proceso salga más rápido ¿respondía a las preguntas o faltó algo? Sí señor muy claro profe gracias listo ¿alguien tiene alguna otra duda? bueno entonces continuamos entonces acá ya terminando nuestro cuadro del proceso declarativo verbal tenemos la nulidad o rescisión de la partición sucesoral o conyugal o patrimonial de hecho de compañeros permanentes básicamente es lo mismo que lo anterior ¿sí? en el cual se hace una partición adicional o una partición que se vuelva a hacer aquí lo que queremos es que la partición que se hizo bien sea en el liquidatorio de sucesión o en el liquidatorio de liquidación de sociedad conyugal o de liquidación de sociedad patrimonial de hecho de compañeros permanentes se anule porque hay problemas porque existen problemas que afectaron la validez de esa de esa partición porque hubo lesión enorme porque en otro proceso se solicitó la sanción del artículo 1824 por ocultación de bienes que la persona ocultó bienes y entonces pierde el derecho que tienen ellos y debe restituir su valor doblado o algo de esta naturaleza entonces se solicita que se anule esa partición y se vuelva a hacer y se vuelva a hacer la partición teniendo en cuenta lo que se resolvió en otro proceso o teniendo en cuenta de que había este error o teniendo en cuenta de que a esta persona se le había dado más del doble o menos de la mitad lo cual es una lesión enorme entonces que hay que anular y volver a hacerla para que la partición esté conforme a la ley y esté hecha de manera adecuada ¿sí? entonces es muy simple es simplemente lo mismo que veníamos hablando ocurre un problema hay algo dentro del proceso que afectó la validez de la partición entonces simplemente solicitamos al juez que declare la nulidad de eso para que tenga que volverse a hacer ¿listo? y el último la inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales o maritales de hecho las capitulaciones son un acto que se puede hacer antes del matrimonio en el cual los cónyuges pueden acordar que la regulación patrimonial que se va a generar a partir del matrimonio sea diferente a como lo trata la ley la ley menciona que una vez celebrado el matrimonio surge la sociedad conyugal y que todos los bienes que sean adquiridos a título oneroso dentro de la vigencia de la sociedad conyugal son sociales y si son adquiridos a título gratuito como una herencia una donación o un legado serán propios y que como excepción a ello están las subrogaciones de modo que usted puede adquirir un bien a título oneroso pero si usted demuestra que ese apartamento que compró estando casado lo compró fruto de la venta que hizo de un apartamento de soltero o de la venta que se hizo por una finca que le dejaron en herencia eso se llama la figura de la subrogación entonces lo que se hace es reemplazar un bien por otro y eso no entraría dentro de la sociedad conyugal y frente a las deudas todas las deudas que hayan sido contraídas dentro de la vigencia de la sociedad conyugal y que sea para el sostenimiento de los hijos para el sostenimiento del hogar común o para la adquisición de bienes sociales o para el mantenimiento de bienes sociales todas esas deudas son sociales si las deudas son adquiridas antes o después de la vigencia serán propias o si son adquiridas para el disfrute individual también serán deudas propias entonces esa es la regulación tradicional normal de la sociedad conyugal sin embargo los cónyuges pueden pactar una regulación diferente y pueden pactar mediante capitulaciones totales o mediante capitulaciones parciales las capitulaciones totales implican que los cónyuges renuncian a esa regulación patrimonial y que no va a formarse sociedad conyugal que entre ellos no se formará que esta no nacerá de modo que lo que adquiera cada persona es propio sin importar el título ni el momento ni nada todo lo que usted lo que implica es que si se hace la sociedad conyugal si se va a formar pero se va a excluir algún bien para que no sea social o se va a incluir un bien que es propio para que sea social si es una regulación especial que usted va a hacer donde si se forma y usted puede incluir o excluir bienes o deudas listo entonces lo que pretende este proceso es decir que esas capitulaciones no son válidas o son inexistentes si y no se pueden aplicar no nacen a la vida jurídica o que sus efectos son inválidos por lo tanto el juez los debe anular y no lo puede aplicar este proceso se da generalmente cuando las capitulaciones no se hacen por escritura pública porque requieren escritura pública cuando no se hacen antes de contraer matrimonio sino que se hacen después o cuando se han realizado pero existe cualquiera de los requisitos o no existe alguno de los requisitos de validez de los actos jurídicos recuerden que los requisitos de validez son consentimiento exento de vicios capacidad plena causa lícita objeto lícito esos son los requisitos de validez de si no se cumple con alguno de los requisitos de validez pues esto genera la nulidad del acto pero además están circunstancias como por ejemplo que no se cumplieron con las formalidades de sustancia en actos específicas como lo que les decía de que no se realizaron por escritura pública o que no se realizaron en el tiempo adecuado frente al tema de las capitulaciones maritales de compañeros permanentes desgraciadamente la corte suprema de justicia en una sentencia que ha dejado bastante que desear y creo que hay dos en el mismo aspecto ha cambiado la postura que ellos tienen frente a las capitulaciones de la unión marital de hecho y han abierto las puertas a que por ejemplo se puedan hacer capitulaciones después de que ha iniciado la convivencia siempre y cuando lo hayan pasado dos años esto en un error de interpretación de lo que dice el artículo segundo de la ley cincuenta y cuatro del noventa cuando menciona que se presume que existe sociedad patrimonial cuando hagan al menos dos años de convivencia lo que dice el artículo es que hay una presunción es decir que el legislador da por demostrada una circunstancia siempre y cuando yo le pueda demostrar algo más simple la presunción es una facilidad probatoria que da la ley donde le dice a las personas hay algo que es muy difícil de probar pues si vos me probas esta otra cosa que es más fácil yo voy a suponer esto otro por ejemplo si usted me demuestra que los papás estaban casados yo voy a suponer que el hijo es del marido porque para que no nos pongamos a hacer pruebas de ADN y cosas pues es más fácil ya que sabemos que las personas que están casadas tienen relaciones sexuales y en las relaciones sexuales puede surgir un embarazo entonces lo más probable es que una persona tenga relaciones sexuales con su esposo de manera continua y que quede en embarazo de él entonces es lo más probable de que el hijo sea de él ¿cierto? entonces para evitar otras cosas si usted me prueba esto yo presumo lo otro eso es lo que dice el artículo 2 de la ley 54 de 1990 sin embargo muchas personas han interpretado esto como que la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial se forma a los dos años de convivencia es decir como que existiera un periodo de prueba de dos años donde usted convive por dos años y a partir del día en el que se cumplen los dos años a partir de ese momento entonces la persona ya si es compañero permanente y ya si se forma la unión y entonces durante esos dos años ¿qué? entonces durante esos dos años si la persona muere entonces no tiene derecho de herencia ni tiene derecho a la pensión de compañero permanente supercite porque todavía no es entonces durante esos dos años si la persona se gana el baloto es propio porque entonces no están casados todavía entonces si la persona ve que le están yendo muy bien y que están comprando muchos bienes y que están adquiriendo muchas cosas y dice uy no ¿sabe qué? me voy a ir de la casa porque no quiero ser compañero permanente y tener que partir todo esto que adquirí ¿se me entiende? ocurre una cantidad de circunstancias que dejan un margen de desprotección porque entonces esa familia que se forma porque tenemos unas personas conviviendo incluso hasta con hijos porque en dos años pueden nacer dos hijos incluso quedan en el aire pues porque se forman a los dos años pero bueno para no entrar más en conflictos con eso que que es otro tema diferente pues la corte lo que ha dicho es que las capitulaciones matrimoniales si se tienen que formar antes del matrimonio pero las maritales no que las maritales se pueden dar hasta los dos años de convivencia después de los dos años ya no pero antes de los dos años de convivencia se pueden firmar en cualquier momento yo no estoy de acuerdo con eso me parece que tiene que ser antes del momento en el que empiezan a convivir pero bueno esa es la decisión que se ha dado todavía no hace no es un precedente judicial obligatorio porque para que una sentencia de la corte suprema de justicia sea precedente judicial obligatorio tiene que haber tres en el mismo sentido porque las sentencias de la corte suprema no tienen el mismo efecto que las de la corte constitucional la sentencia CUSU cierto entonces gracias a Dios eso todavía no hace parte de un precedente judicial obligatorio por lo cual yo sigo pensando lo mismo y lo sigo sosteniendo y lo defenderé hasta que cambie mi postura de que las capitulaciones maritales al igual que las matrimoniales tienen que hacerse antes de la convivencia ¿listo? entonces este proceso de nulidad o rescisión de las de las capitulaciones lo que pretende es eliminarlas dejarlas sin validez ya que tienen un problema tienen un requisito de de validez con el que no cumplen hay una formalidad sustancia en actos con la que no cumplen ¿sí? y por lo tanto se debe aplicar entonces el régimen eh normal de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de hecho es básicamente eso ¿ya? entonces para uno saber cuáles son esas esas razones por las cuales se demandaría pues entonces hay que entrar a estudiar las capitulaciones y mirar cuáles son los requisitos especiales cómo se deben firmar etcétera etcétera y de ahí usted obtiene las razones por las cuales se va a decir que sí o que no ¿listo? ¿alguien tiene alguna duda con eso? muy bien entonces hasta acá vamos a dejar lo referente al proceso declarativo y hemos concluido con este a partir de la siguiente clase veremos lo referente al declarativo verbal sumario estábamos con el declarativo verbal ahora vamos a hablar del verbal sumario en asuntos de familia ese es más corto no son sino estos temas es más más pequeño que ese no menos importante no he dicho eso pero si es más corto entonces con la clase de hoy terminamos el declarativo verbal y vamos a empezar a hablar en la clase próxima del declarativo verbal sumario ¿listo? eso es todo por ahora entonces nos vemos la otra semana ¿listo? que estén muy bien hasta luego gracias profe hasta luego profe gracias 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 gracias